PEGI 12 Es el arma de la serie Kingdom Hearts. Solo aquellos fuertes de corazón pueden blandirlas y solo los mejores ostentan el título de maestro de la llave espada, como el rey Mickey y el maestro Sheolod. En Kingdom Hearts 3, por primera vez, las llaves espada pueden adoptar distintas formas con nuevos ataques. Además ahora Sora puede equipar múltiples llaves espada y alternar entre ellas durante el combate. Cada mundo ofrece una llave espada única inspirada en los personajes y elementos del lugar. Con la función tiro certero de las llaves espada, podrás apuntar a múltiples enemigos a la vez y desatar impresionantes ataques especiales. La magia es otra de las poderosas habilidades de Sora. Domina los nuevos hechizos elementales con fines ofensivos y defensivos. Usa la magia para crear impulsos y vórtices gélidos. Estas adoptan la forma de atracciones clásicas de Disney. Aprovecha el poder de los parques para jugársela a la oscuridad. A lo largo del juego, recibirás amuletos de la suerte para invocar el espíritu de ciertos personajes de Disney. Usa el comando vínculo para contar con el poder de estas leyendas en combate. Puedes unir fuerzas con Donald, Goofy y personajes de los mundos de Disney y Pixar para ejecutar imponentes ataques en equipo. Construye tu propia nave Gumi para viajar entre los mundos. Reúne elementos Gumi en tus viajes para personalizar tu nave. Le darás prioridad a la velocidad, a las defensas, a la potencia o al estilo. En Kingdom Hearts 3 hay un montón de minijuegos. Aprende a cocinar mejoras de manos de un experto. Métete en un libro de cuentos para visitar el bosque de los Cienacres. Y disfruta de los minijuegos del Reino Clásico inspirados en las máquinas LCD de los 80 y en los cortos de animación de Mickey. El maestro Xehanort quiere traer la oscuridad. ¿Ayudarás a que la luz prevalezca? ¿Ayudarás a que la luz prevalezca? La luz prevalezca. Y ya этita la luz prevalezca.